Mi Géminis, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste o qué haces que no haces nada? Mi Géminis, cuidado porque hay gente que te está viendo qué haces y qué no haces. Está súper, hiper envidiado. Así es que cuidado con eso. Ahora sí que inhala amor y saca sus peditos porque de plano que la gente nada más está viendo qué haces, qué no haces, depúrate bañitos de asiento para que te relajes. Porque la gente nada más está viendo qué hacer, qué no hacer para quitarte tu puesto. Así es que cuidado, cuidado con esa gente que tú crees que es tu amigo. Nada de eso puede ser tu enemigo. Así es que mandemos esta semana con el Codlus para Géminis la protección del universo para que no te quiten tu trabajo, Géminis.